Gracias. 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 Muchas gracias. A continuación se desarrollará el panel sobre monitoreo y promoción en el cual participarán Cecilia Medina, quien fue expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, el nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana. Milenko Bertrán Galindo, del Ministerio de Justicia de Chile, y María Inés de Ferrari, doctora de la Corporación Participa. En este panel moderará Rosa María Ortiz, comisionada de la CIDH, y al término del panel habrá una ronda de preguntas de acuerdo al mismo sistema anterior. Gracias. 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 Bueno, muy buenos días. Un saludo especial a los panelistas y las panelistas y un agradecimiento por acompañarnos en este panel. Mi nombre es Rosa María Ortiz, soy comisionada desde enero de este año, soy comunicadora social, única persona no abogada en la comisión y vengo de ocho años anteriores en el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Es un placer estar con ustedes en este panel tan importante sobre monitoreo y promoción de derechos humanos como función de la Comisión Interamericana. Agradezco mucho la presencia de los panelistas Cecilia Medina, ex presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, Cecilia. De María Inés de Ferrari, directora de la ONG Participa. Del señor Milenko Bertrán Galindo, coordinador de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Chile. Muchas gracias. Y de nuestro flamante nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, Emilio Álvarez Icaza. Muchas gracias, Emilio. El tema que hoy nos convoca en este momento del panel es un tema muy reclamado por los estados. Nosotros quienes participamos en el proceso para la elección como miembro de la Comisión hemos escuchado muchas veces este tipo de reclamos de que los estados no solamente con golpes aprenden a defender los derechos humanos, sino que esperan de la Comisión también un acompañamiento más cercano, una capacitación, un cómo proceder para prevenir la violación de derechos y para implementar las recomendaciones y las sentencias del sistema interamericano. Es todo un debate importante porque luego del contexto que hemos visto en el panel anterior, la pregunta es de qué manera la Comisión está respondiendo en este momento a esta solicitud y a esta función que también se establece para la Comisión y qué otros recursos puede utilizar, así que el apoyo de los panelistas y de ustedes desde la platea será muy importante para la Comisión. Lo que está haciendo en este momento la Comisión en materia de monitoreo y promoción y qué más se podría hacer con los actores que hacen parte del sistema. Comenzaremos entonces por el orden que está aquí en el programa con la señora Cecilia Medina. Nuevamente, muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, yo espero que ahí se oye, ¿no? Generalmente me tengo que tragar el micrófono para que me escuchen, tengo problemas con la voz. Yo no sé si voy a responder exactamente a lo que tú estás diciendo. No sé si le voy a dar consejos a la Comisión. Más bien creo que mis consejos, si tuviera que dar algunos, serían destinados a los Estados. Por ahí voy a empezar, ¿no? La tarea de la Comisión es estimular la conciencia en derechos humanos de los pueblos, ¿no es verdad? De los pueblos de las Américas. Y esto quiere decir estimular conciencia no solo en los individuos como sociedad civil, sino que también en los funcionarios de los Estados, ¿no es verdad? Entonces, mirado así, ya me es difícil siquiera distinguir entre el título de esta convocatoria que dice monitoreo y promoción. Primero, porque yo no veo en su naturaleza una diferencia entre ambos. Porque promover es iniciar algo, ayudar a algo, hacer que algo se consiga. Y desde ese punto de vista, todas las actividades que la Comisión hace son promoción. porque su función es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Y entonces, la pregunta que uno se hace, ¿cómo puede promoverse la observancia y protección de los derechos humanos sin monitorear el cumplimiento de los Estados? El comportamiento de los Estados, ¿cómo se hace? ¿Cómo tiene la Comisión la información para saber cómo puede promover si no monitorea la conducta de los Estados? Porque, obviamente, la Convención, y voy a hablar principalmente de la Comisión como órgano de la Convención, sin perjuicio, que tiene otra misión que es como órgano de la OEA, ¿no? Yo creo que ese es uno de los problemas principales de la Comisión. Los derechos humanos son primordialmente, más que los derechos, son las obligaciones de los Estados. ¿Cómo puede haber promoción sin monitorear lo que pasa en la realidad de los Estados? Y, por lo tanto, todo lo que vaya destinado a saber qué pasa con los Estados, como, por ejemplo, el examen de peticiones individuales. ¿Para qué se hace el examen de peticiones individuales? En la visión teórica, digamos, doctrinaria, lo que se dice es darle una indemnización o una reparación a la víctima. Pero un principio, realmente tienen que disculparme porque no ando muy bien yo. Ya está advertida el que me invitó. Una petición individual es una petición que no solo da reparo, no solo repara, no solo repara a la víctima, sino que también, naturalmente, se obtiene de allí los datos sobre qué es lo que está pasando en los Estados, ¿no es verdad? Entonces, el monitoreo, es decir, los informes anuales, los informes sobre Estado, las peticiones individuales son todas maneras que la Comisión también utiliza para saber qué está pasando. Junto con, de pasada, no es verdad, en los casos de las peticiones individuales, dirigirse al problema de un individuo o de varios individuos, o generalmente de muchos individuos. Este sistema, yo creo que se caracteriza por tener casos individuales donde puede haber 200 personas. O sea, la idea de un caso individual ya perdió su sentido, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, las visitas en loco, si ustedes piensan que las visitas en loco se crearon de una manera, realmente la palabra creación es la adecuada porque se crearon de la interpretación creativa de los primeros comisionados. Y la idea era investigar, la idea era investigar. Pero, ¿qué hace una visita en loco? No solo investiga qué es lo que está pasando en un país, ¿no es verdad? Primero se publicita la visita, por lo tanto, se promueve, se difunde el hecho de que la Comisión existe, ¿no es verdad? Que la Convención Interamericana existe. Permite el contacto de los miembros de la Comisión con el contacto con los individuos, con la sociedad civil. Se junta con el colegio de periodistas, con el colegio de abogados, qué sé yo, habla con los jueces. O sea, una visita en loco, obtiene como resultado muchas cosas que son promociones. Si tomamos las relatorías, por ejemplo, las relatorías permiten, primero que nada, el monitoreo de un tema en el continente. Si ustedes, a lo mejor algunos de ustedes no saben cómo se crearon las relatorías. Las relatorías, perdón. Las relatorías nacen por la convención, la conferencia viene del año 93, donde las mujeres hicieron una labor ya tan empeñosa en su afán de luchar contra la discriminación, que la OEA le pidió a la Comisión que investigara, que viera la situación de las mujeres. Cosa que la Comisión, naturalmente, podría haber visto desde 1960, no desde el 93, ¿no es cierto? Entonces, de ahí nació la idea de un relator. El primer relator fue el relator para los asuntos de la mujer. Y esa relatoría se traduce también en informes. Estos informes también son una forma de promover, junto con investigar y junto con permitirle monitorear el cumplimiento de los estados, de sus obligaciones en materia de ese tema, ¿no? En este momento hay varias relatorías, pero quiero destacar mujeres, niños, afrodescendientes, pueblos indígenas. ¿Qué hace la Comisión cuando toma esos temas y los transforma en un asunto que traspasa las fronteras de cada estado? Lo que hace es hacerse cargo de una cosa que está desde un principio, pero que obviamente en la práctica no sucedía. Se está haciendo cargo de la universalidad de los derechos humanos. Eso es lo que está habiendo con este foco en ciertos temas y en estos temas que menciono. Esto es algo, la universalidad de los derechos humanos, que yo sé lo que dice la OEA de la universalidad. Cuando habla de universalidad se refiere a que todos los estados ratifiquen los tratados. Yo la miro desde el otro punto de vista. La universalidad consiste en que todos seamos todos y todas. que no haya ellos y nosotros, todos somos nosotros. Entonces, esa tarea de hacer posible, de poner el acento en algo, como digo, que es la base del derecho internacional, que es la no discriminación, ese es un tema que ha sido posible a través de estas investigaciones de relatoría de la Comisión Interamericana y también, si la quiero desmenuzar, encuentro de todo. Encuentro de protección, encuentro de promoción, encuentro de todo allí, ¿no? Y por eso es que, bueno, yo he leído las recomendaciones del grupo de trabajo para la consideración del Consejo Permanente, ¿no?, que salió en la web. Creo que ciertamente algunas pueden ser útiles para el sistema. De algunas seguramente deben haber hablado en el primer panel. Bueno, yo pienso que algunas no parecen tener el fin de fortalecer el sistema, honestamente, a menos que mi focalización de lo que es fortalecimiento sea distinta de la de los Estados. Pero tomo, por ejemplo, recomendaciones que se hacen respecto del capítulo cuarto del informe anual, ¿no es verdad? Bueno, para los que no sepan, cuando hace su informe anual la comisión, hay un llamado capítulo cuarto, que es donde se hace un seguimiento de ciertos estados en particular, donde ha habido cierta reiteración, seguramente, de un tipo de violaciones. ¿Qué dicen las recomendaciones? Dice, primero, que reflexione la comisión sobre la necesidad de tener este capítulo cuarto en suma. Que reflexione. Ahora, si pensamos que la mitad de las cosas que hace la comisión o más se hacen gracias a los dineros europeos y no de la OEA, uno pensaría, estoy usando dineros ajenos para pedirle a la comisión que dedique parte de sus pocos recursos a reflexionar sobre el sentido de tener un capítulo cuarto. Realmente me parece increíble. Segundo, tiene también que revisar la metodología del capítulo cuarto. Yo creo que la comisión ha estado haciendo eso permanentemente. Es posible que, cuando uno se refiere a un estado en particular, el estado debe ser informado. Y eso lo encuentro razonable. Y ha habido, en ese sentido, progreso en la comisión. Pero después le pide que en ese capítulo cuarto, por turno, analice todos los estados. Y con eso ya termina de perder todo sentido la existencia de un capítulo cuarto que está destinado a resaltar aquello que está más mal. ¿No es verdad? Entonces, esa recomendación no diría yo que se hace para fortalecer el sistema. Después, hay dos que están dentro de las labores de la comisión. colaborar en el fortalecimiento de autoridad y capacitación de funcionarios y dar asesoría a los estados para cumplir recomendaciones. O ir recién, por ejemplo, hacer un plan nacional. Eso de partida tiene un problema de pequeña contradicción. Porque, y esto salió a la luz hace unos años en un encuentro que hubo en México entre comisión, corte y sociedad civil. En que la comisión dijo, nosotros queremos hacer un plan nacional. Y yo le dije, ¿qué va a pasar cuando a ese estado, con quienes ustedes tienen un arreglo para hacer un plan nacional, llegue una, llegue una petición individual? Le van a decir al, 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 le van a decir al peticionario, mire, lo lamento mucho, pero no puede presentar su petición todavía porque yo le he dado este plan de trabajo al estado que todavía no está cumplido. Se tiene un plan, es un plazo de un año, ¿no? ¿Por qué le va a decir? O le va a decir al estado, mire, yo le di un plazo de un año, pero resulta que acá tengo un peticionario, por lo tanto, tengo que, tengo que atender al peticionario y, por lo tanto, aunque sea contra este plan, que tiene plazos, porque uno no da un plan para hacerlo en un día, uno le dice, mire, a lo largo del año debe hacer eso. Además, ciertamente que eso refleja un poco la realidad de nuestro continente. La realidad de nuestro continente en que un tratado se ratifica, y no se hace nada para cumplirlo. Esa es la realidad de nuestro continente. Un país serio nunca ratifica a menos que tenga su casa en orden. Y cuando no tiene la casa en orden, ratifica lo que puede y hace reserva respecto de los demás, punto. Y levanta la reserva cuando se ha puesto al día. Eso es lo que se hace en derecho internacional. Acá es justamente al revés. Entonces, piensen ustedes, le piden a la comisión que colabore en la capacitación de los funcionarios y que asesore al Estado para cumplir las recomendaciones de la comisión. La pregunta es, la comisión existe desde el año 60. Teóricamente, las obligaciones de derechos humanos para nuestros Estados existen desde el año 48 en la declaración americana. Pero desde el 60 existe la comisión que hace un planteamiento, el 69 se dicta, se elabora la convención americana, el 78 entra en vigencia. Y estamos al 2012. Y yo me pregunto hasta cuándo va a ser tarea de la comisión seguir capacitando funcionarios. Esa es tarea del Estado, porque el Estado está obligado a garantizar y a respetar los derechos humanos. Y la garantía de los derechos humanos consiste en que los derechos humanos se difundan, que se apliquen normas para protegerlo, y ciertamente que se haga, que se permita que los funcionarios se eduquen para saber qué es lo que tienen que hacer, para no dejar de cumplir con los derechos humanos. Entonces, yo encuentro que en el 2012 es quizás un poquito excesivo seguir poniendo el acento en que la comisión capacite funcionarios. No es que diga que no hace falta, porque los Estados no hacen la tarea. Eso está bien, eso es cierto. Hasta la corte ha estado capacitando funcionarios. Hasta la corte hace seminarios. Es una corte que no tiene por qué hacer nada. Pero claro, ante la realidad de la vida, los órganos de derechos humanos se esfuerzan, porque ellos quieren estimular la conciencia y quieren que todo se cumpla. Pero ciertamente me parece demasiado que en 2012 todavía esté, como recomendación de la OEA a los órganos de supervisión de derechos humanos, insistir en esto como un punto principal. Y todo esto porque lo que quieren es lograr un mayor equilibrio entre promoción y protección. Como si la una no se alimentara de la otra. Y uno puede pensar, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Yo no tengo mucha fe en el compromiso de los Estados con los derechos humanos, honestamente. Yo creo que la fe me surge de la difusión que los derechos humanos han tenido entre los individuos, entre las personas. Yo creo que eso va a ser muy difícil que los Estados abandonen el sistema de derechos humanos. Pero yo no tengo fe que lo hagan por sí solos porque les nace. Entonces, no, toda la historia de la OEA es así. O sea, si ustedes miran el trazo de democracia y derechos humanos a lo largo de la historia de la OEA, van a ver que primero nació la democracia para ir contra los países del eje. Ahí empezó por primera vez a mencionarse la democracia. Todavía la OEA como tal no estaba recién construyendo. Después fue precisamente para combatir el comunismo. O sea, nunca la democracia y los derechos humanos en la OEA han sido promovidos y estimulados con el fin de los derechos humanos en sí mismos, sino que como un instrumento para conseguir otras cosas. Entonces, me temo que las preocupaciones de los Estados retornan siempre al lugar de donde partieron. Lo que yo veo, de lo que leí sobre este fortalecimiento del sistema. La enorme dificultad que tienen los Estados para aceptar límites basados en las obligaciones de derechos humanos cuando sus intereses políticos o económicos se ven amenazados. Y también lo que agrava a esto es, diría yo, la enorme incapacidad, y ya no hablo del Estado, hablo del gobierno y de los legisladores para tener una mirada hacia la organización de su Estado que vaya más allá de los cuatro o seis años que dura su mandato. En nuestros países en general, esta mirada de Estado, de la cual se habla mucho en los diarios, ustedes dicen, esto es un asunto de Estado. No son asuntos de Estado. Simplemente son lo que los gobiernos y los legisladores quieren en los cuatro o seis años que les toca manejar para irse bien o para reintegrarse. Con esto quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Pasamos entonces la palabra a María Inés de Ferrari. Buenas tardes ya. Son tres minutos después de las doce. Hola a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Y no se asusten porque no es un PowerPoint con muchas latas y muchas cosas buscadas. Ya van a ver qué. Voy a hacer puntual con los tiempos. Mira, está un poco más arriba. Deja la flecha. Un momentito. Bueno, la idea, ustedes saben, yo trabajo en la Corporación Participa. Participa desde una ONG que lleva más de 25 años trabajando temas de ciudadanía y democracia. Y desde que empezaron a haber cumbres de las Américas, nos articulamos con otras organizaciones de la sociedad civil de las Américas para hacer seguimiento a los mandatos que emanaban desde las cumbres de las Américas. justamente con la aprehensión un poco de lo que se ha dicho aquí, de que muchas veces se suscriben tratados internacionales, se hacen declaraciones quizás con muy buena voluntad, pero que poco de eso se transforma en práctica y en una herramienta efectiva de promoción y ejercicio de derechos. Entonces, desde esa perspectiva, se formó la Red Democracia Activa. Es una organización de la sociedad civil, o sea, es una red, perdón, que trabaja hace más de 12 años y hace monitoreo fundamentalmente a cuatro temas. Acceso a la información pública, libertad de expresión, participación y descentralización y gobiernos locales, porque entendemos que son cuatro áreas fundamentales para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de la democracia. Ahora, ¿por qué lo pongo en este contexto, en el contexto del fortalecimiento del sistema interamericano? Porque aquí hay un esfuerzo de esta red de hacer desde la sociedad civil un aporte no solo cualitativo, sino que de alguna manera también cuantitativo, que permite identificar dentro de los países situaciones específicas de dificultad o al revés de experiencias que permiten avanzar en estos temas. Y para poder incidir en que entonces justamente el ejercicio de derechos tenga este carácter de universalidad. Ahora, la metodología, acá lo que voy a hacer no es contarles de la metodología, sino que simplemente quiero decir que a través de esta experiencia nosotros tenemos más argumentos para hablar sobre estos temas. Y sin duda que aprovechando esta oportunidad donde se va a hacer esta reforma, pensamos que tiene que haber un vínculo muchísimo mayor entre sociedad civil y estos procesos. Sabemos que hay muchas organizaciones y redes, sobre todo que funcionan en Washington, que hacen una labor tremendamente importante, pero desde Participa, que es una organización que tiene una pata muy en terreno también, pensamos que es fundamental que todo esto justamente llegue a los países, a las localidades y a las organizaciones y personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y como decía antes la Carolina Carrera, son las víctimas las que a veces más les cuesta llegar a estas instancias y en realidad todo esto entendemos que está desarrollado en función de ellas. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos terminando una evaluación en siete países por el periodo 2009-2011 y en los siete países observamos que en materia de libertad de expresión hay un retroceso, es un índice de percepción, puede tener todas las, pero es una metodología seria que nos levanta la alarma que decimos al menos en siete países hay retroceso en el ámbito de libertad de expresión. Entonces, claramente el desafío de fortalecer el sistema tiene que ser justamente una instancia que nos permita dar un pie adelante y no un pie atrás porque según nuestra evaluación los países no lo están haciendo bien y por lo tanto hay que garantizar que esta estrategia no haga que se bajen los estándares y que entonces los estados empiecen a cumplir porque resulta que adaptamos la escala al cumplimiento, sino que al revés. Fortalecer las herramientas para que todos los actores, incluidos en la sociedad civil, podamos aportar a que los estándares se mantengan, mejoren y los estados se vean obligados a cumplir con las obligaciones que ellos mismos por los demás han adquirido. En ese contexto, es verdad y estoy de acuerdo en que la CDH tiene que hacer seguimiento y promoción y es fundamental su rol porque si no es difícil que lo hagan otros, o sea efectivamente a veces los estados por muchas razones no lo hacen y habemos muchas organizaciones de la sociedad civil que lo hacemos pero efectivamente tenemos muchas limitaciones, limitaciones que tienen que ver con temas de recursos, limitaciones con que también no somos entidades representativas necesariamente y por supuesto que trabajamos de manera súper consciente, con convicción, con seriedad y profesionalismo pero no puede ser la sociedad civil quien queda sola a cargo de esto y en ese sentido es importante que se garantice que hay dentro de la estructura de verdad un adecuado seguimiento y promoción de todo esto. Ahora, ¿qué es lo que yo quería aquí en este breve rato hacer énfasis? En que a veces se produce este tipo de discusiones en ámbitos académicos, dentro de los estados, con personas de las organizaciones de la sociedad civil que tenemos la posibilidad de conocer este sistema de ir a Washington, de articularnos en redes, pero es tremendamente importante no perder de vista el sentido último de esto y que tiene que ver justamente con el ejercicio de derechos y también con las medidas de reparación que vive mucha gente. Entonces, en ese sentido yo quería solo recordar, porque es algo que todos conocemos pero que me parece que es muy gráfico. Nosotros en Chile tenemos un gran ejemplo de un círculo virtuoso que se puede suceder a propósito del sistema y es lo que, una de las antecedentes de la ley de acceso a la información pública que tenemos en Chile. Se acordarán del caso de Claude Reyes versus Chile, donde se reclamó verdante la corte por la denegación de información vinculada a temas ambientales. Entonces, ese es un buen ejemplo. ¿Qué pasa? Hay dos sinergias ahí que a mí me parece interesantes de destacar. Es un conflicto que parte de un tema nacional donde, verdad, hay demandantes que no encuentran amparo a su solicitud al interior del país y por lo tanto recurren a la corte. Y desde lo internacional y desde el ámbito internacional y después de ese proceso, dentro de las recomendaciones, verdad, se encuentra la sugerencia de abordar el tema del acceso a la información pública desde el punto de vista de la promoción de una ley. Cosa que, como todos sabemos, es una realidad en Chile desde el año 2009, un proceso que costó, que fue difícil, todo lo que ustedes quieran, sí, pero que ha tenido sin duda efectos positivos. ¿En qué? En que un caso particular que desde el nivel nacional traspasa la frontera se transforma en una legislación que permite promover y garantizar un derecho más allá del caso particular. Y además de eso, también, ok, esa ley ha permitido que se genere, por ejemplo, se trabaje la ley modelo de acceso a la información pública. De manera que también hay un aporte, verdad, a un tema que trasciende las fronteras. Ahora, voy a adelantarme, porque, bueno, entonces ahí tenemos, verdad, la sinergia entre lo nacional y lo interamericano y entre lo sectorial, que tiene que ver con un tema que surge a partir de una causa de interés público vinculada al medio ambiente, pero que finalmente redunda en una legislación que permite ejercer derechos en muchas otras áreas y en muchos otros temas que tienen que ver con el interés público. Y en ese sentido, esto era lo que más me importaba. ¿Por qué? Porque yo creo que acá no hay que olvidarse de las caras de las personas. Aquí yo veo, tengo algunos amigos, veo a Franco de OTD, veo a la gente de Proacceso. Somos todas personas que tenemos una convicción por la defensa de los derechos humanos y de la democracia desde causas particulares. Y eso hay que constantemente ser un vínculo, ¿no? Porque a veces dentro de las instancias internacionales también las relatorías particulares se quedan con sus batallas propias que son absolutamente legítimas, necesarias, importantes. Y al revés, organizaciones que trabajamos temas de democracia y que tienen más que ver con las estructuras y los sistemas, no olvidamos de que, bueno, de que esos sistemas y esas estructuras tienen que garantizar y promover el ejercicio de derechos y de reparación en comunidades como las que trabajamos nosotros en Chile. Este es un proyecto de Participa que se llama ICIDE, que surge a partir de la promoción de la Ley de Acceso a la Información y de cómo el derecho a acceso a la información pública es un derecho que permite ejercer otros derechos. Y ahí trabajamos con Lumbanga, que es una organización de afrodescendientes. Trabajamos con gente en Los Choros, que trabaja temas de medio ambiente. Trabajamos con OCAS, que es una organización de Salamanca, que también trabaja temas de medio ambiente y que tiene grandes problemas con Pelambre, que ahí es otro tema, porque es que pasa también en este contexto con el sector privado. Con gente de la diversidad sexual, esto es uno de ellos, transgéneras por el campo de Talca. Con organizaciones vecinales, que a veces tienen otro tipo de problemas, esto es en Santiago. Entonces, la idea de poner estas imágenes es, yo sé que todos lo sabemos, pero en este tipo de contextos, cuando estamos en la academia, cuando estamos pensando, cuando estamos haciendo reflexiones que son súper necesarias, no nos olvidemos que este es el sentido último que tiene todo esto y que podemos tener reflexiones súper interesantes, súper bien argumentadas, súper documentadas, pero que si no redundan en la mejora del ejercicio de derechos humanos en América, vamos a estar haciendo la pega más o menos nomás. Así que eso y muchas gracias. ¿Haló? ¿Muchas escuchas? Yo voy a tratar de no pasarme los 15 minutos, que tiendo en general 12, a hablar más de la cuenta. El primer punto es, bueno, reafirmar desde el Estado, digamos, el compromiso de Chile, en este momento que está el sistema viviendo, en que verdaderamente este proceso se trata de un proceso de fortalecimiento. Hay que tener claro y ser realista que no todos los países tienen los mismos fines, y en ese sentido es claro y central que siempre lo que ilumine todas estas discusiones sea el fortalecimiento real y la autonomía de la Comisión Interamericana. En ese sentido, creo que hay que ser cuidadoso con algunos países que realizan una estrategia de alguna manera de ofrecer colaboración con el sistema y ofrecer mejoras programáticas y especialmente procedimentales, pero que tienen de alguna manera la intencionalidad de socavar el sistema. Y en ese sentido creo que es bastante importante tener ese cuidado. Y yendo a temas más concretos de lo que este segundo panel, que tiene que ver con el tema de promoción, justamente uno de los temas que creo que es importante tener conciencia es que evidentemente el tema de promoción es central en materia de derechos humanos, pero sería un retroceso tremendo que el sistema interamericano y especialmente la Comisión volviera a transformarse solo en un ente de un derecho débil, digamos, de un carácter de promoción que no tuviera, digamos, un componente de protección. Creo que es una tarea de la Comisión misma tener un poco el rol del padre prudente, digamos, que el padre tirano evidentemente que va a tener efectos negativos y va a ser que algunos hijos se rebelen y se arranquen, que algunos hijos están amenazando eso, digamos. Pero también el padre amigo que para caer bien, en el fondo no ejerce ninguna autoridad, no sirve de mucho. Y creo que hoy día muchos países tienden y quieren que el sistema se transforme en eso, en un sistema, digamos, con recomendaciones vagas, recomendaciones programáticas que no tienen mucha efectividad. En ese sentido, al menos Chile tiene la intención de confrontar eso y, digamos, proponer que el sistema se mantenga con la autoridad que hoy día tiene. Yendo a temas más concretos respecto a lo que nos pidieron comentar, yo quiero referirme a cuatro cosas concretas. Lo primero tiene que ver justamente con esta relación de promoción y protección. Creo que es verdad que la promoción tiene algunos hechos ventajosos y que no hay que olvidar. Lo primero, este sentido de universalidad. Creo que es importante recalcar una característica que tiene la Comisión que la hace, a mi ver, en ese punto, mucho más relevante incluso que la Corte y la capacidad, en el fondo, de actuar respecto a todos los países americanos. La acusación que varios países hacen, que en el fondo este sistema es un sistema que Estados Unidos utiliza, digamos, y un poco en la lógica del TPI, digamos, meta a todo el mundo y ellos se quedan fuera, evidentemente que debilita la legitimidad del sistema. Y ya que la Comisión no tiene ese defecto y los 35 países del continente están bajo su supervisión, es importante que ejerza, y lo hace, pero ejerza permanentemente ese rol y recalque el carácter continental del sistema interamericano. Respecto a este rol, como les digo, de promoción y protección, creo que es importante no debilitar las relatorías. Las relatorías hoy día son, creo yo, uno de los elementos centrales de la Comisión, especialmente en ese punto y un poco conectando con las exposiciones anteriores, creo que el ataque directo, digamos, que se está haciendo en la Relatoría de Libertad de Expresión, evidentemente es símbolo de lo efectiva que ha sido en su trabajo. Y creo que ahí hay un punto muy importante de conexión de la Comisión Interamericana con el sistema de la OEA, el mismo sistema, digamos, de los Estados americanos. Hoy día la OEA y el sistema interamericano parecieran estar, de alguna manera, en una relación compleja. Y creo que el punto de unión tiene que ser justamente el concepto de democracia. Y el concepto de democracia está plenamente unido a la labor justamente que se realiza, por ejemplo, con la libertad de expresión. Hoy día, justamente lo que han hecho algunos países, y no solo en América, en muchas partes, digamos, donde los derechos humanos se transforman en molestosos y en problemáticos, es oponer el único valor que yo, entre comillas, puedo oponer en el ámbito internacional a los derechos humanos que hoy día tienen una legitimidad tan valiosa. Y es el concepto de democracia. Y falsamente, creo yo, algunos países intentan oponer democracia a derechos humanos, como si fueran cosas distintas. Y de hecho, en el sistema interamericano lo que llaman en el fondo es a que el sistema tiene que reevaluar su acción, porque ya no se trata de gobiernos autoritarios que cometen violaciones masivas, sino que sería de estas democracias que hay que tratar de alguna manera mucho más gentil y mucho más indirecta. Yo creo que eso es un error, porque justamente la democracia no es solamente un nombre y una elección más o menos popular. Creo que los derechos humanos tienen que seguir vigilándose de cerca en las democracias, porque justamente a través de derechos, como en los libertades de expresión, es que la democracia no es solo formal, sino que es de contenido. Y justamente vinculando la labor que la Comisión, a través de la protección de los derechos humanos, hace de la democracia, debe reunirse, digamos, con la labor central de la OEA. Y en ese sentido, creo que todas las recomendaciones respecto a la relatoría y a la necesidad, digamos, de fundir los informes en un solo informe son recomendaciones que no van destinadas al fortalecimiento del sistema. Un segundo punto, que el profesor Salaket lo trató de alguna manera, es tener un cierto realismo. Este realismo tiene que ver con justamente asumir que los intereses de los Estados son razones de Estado, y las razones de Estado no son siempre lo mismo que las razones de los derechos humanos. Hay países que sí tienen el sistema de interés, pero también tienen otros intereses que no siempre son compatibles. Y en ese sentido, creo que es sumamente importante que el sistema no pierda este rol de cercanía con los Estados, este rol de colaboración directa. Lo que muchos Estados están haciendo es, de alguna manera, meterse con el sistema, entrar al sistema y desde dentro desarticularlo, desde dentro deslegitimarlo. Bueno, creo que si eso es evidente, lo que tiene que hacer el sistema es a su vez meterse con los Estados. Hoy día lo que sería más un error muy grande, digamos, del sistema interamericano, sería establecer dos bandos separados. Por una parte el Estado y por otra parte las organizaciones no gubernamentales y el sistema como sistema meramente acusador, meramente de denuncia de los países, porque esa lógica de presión meramente diplomática tal vez funcionaba bien justamente frente a gobiernos que eran abiertamente no democráticos, que cometían violaciones masivas, violaciones que además eran fáciles de probar porque eran crímenes contra derechos de primera generación que eran mucho más fáciles de probar, por ejemplo, que la discriminación, en términos de presión diplomática. Hoy día, y no sé, tal vez después de algunas cuestiones de la última década, digamos, donde el derecho internacional ha quedado bastante en desprestigio, digamos, guerras que ni siquiera algunos países realizan, digamos, sin ninguna autorización, etcétera, hace que esta presión hoy día sea menos efectiva frente a estos gobiernos democráticos. Y en ese sentido es importante que el Estado, que haya este rol de trabajo cercano, digamos, y un trabajo que sea no solo diplomático sino político con los gobiernos. Para eso es necesario un tercer punto, creo yo, que tiene que ver con reactivar las visitas en loco y, sobre todo, y es una sugerencia práctica, generar una instancia nacional a lo que fuera, por ejemplo, un mecanismo nacional de prevención de la tortura. Una instancia que, cumpliendo con los principios de París, pudiera generar una especie de presencia permanente de la comisión en los países. ¿Qué ventajas le veo yo a una dinámica así? Primero, justamente, velar por que las observaciones y las recomendaciones se fueran cumpliendo. Segundo, este papel de educación a los miembros del Estado sí creo que tiene un valor importante y es cuál. Hoy día, al estar el órgano, digamos, desde fuera, se vincula meramente con el gobierno y a través de la diplomacia. Y eso hace que no penetre, en términos culturales, a otros poderes del Estado que son justamente los que hoy día tienen que cumplir esas recomendaciones. El poder judicial, el poder legislativo. Y que es la excusa que, además, a veces usamos los países para no cumplir las recomendaciones. Ese punto, digamos, y esta presencia mucho más permanente tiene que ver con otro elemento, que es el tema del financiamiento, que yo creo que es central en esta discusión. El financiamiento, y muy breve, tiene dos elementos importantes. Primero, el financiamiento permite que las causas y el tema de protección se vean con mayor eficacia, con mayor velocidad, y eso también le da mayor legitimidad al sistema. A su vez, si las causas se ven con mayor prontitud, eso permite tener una labor de promoción, porque las causas van más cercanas a las violaciones que se están produciendo y, por tanto, generan tendencia. Hoy día, las causas están resolviendo problemas que existían hace diez años atrás, que no son siempre los mismos que hoy día hay que enfrentar. Segundo, este tema del financiamiento permite, en el fondo, esta cercanía y permite que, si el financiamiento es un financiamiento permanente y un financiamiento que no está destinado a temas específicos, se evite, en el fondo, también un peligro de legitimidad que sea, en el fondo, que los financiistas busquen levantar ciertos temas y, como Baudrillard muy bien lo explicó, una manera de ocultar temas es levantar otros. En el fondo, y ocupar, digamos, la discusión en ciertos temas concretos. Este financiamiento tiene que ser sin un tema específico y permanente. ¿Cómo, en la práctica, se puede lograr eso? Creo yo que los Estados, y si uno va a la misma convención, los Estados están violando su deber de promoción de derechos humanos si no cumplen con las cuotas al sistema. Es, yo creo, una violación directa de la labor de promoción, al estar, en el fondo, desempoderando un órgano que vigila por los derechos humanos. Yo creo que la Comisión y el sistema interamericano debiera, en su informe, señalar como una violación de los derechos humanos de aquellos países, con nombre y apellido, digamos, que están atrasados en sus cuotas o que no cumplen, y que, además, son los que más se quejan, justamente, de los efectos de este problema de financiamiento. Vinculado a eso, muy breve, creo que eso tiene, además, externalidades. Por ejemplo, la tecnología. Creo que una parte importante de la promoción es que la labor de la Comisión se visibilice mucho más. Las páginas de Internet, por ejemplo, de la Comisión, no tanto, pero de la Corte, dejan bastante que desear, dejan bastante de generar esa visión, digamos, de transparencia y de facilitar, digamos, recursos al actuar de los defensores de derechos humanos. Una cosa que se podría hacer, por ejemplo, es, en las recomendaciones, obligar a los Estados a que, por ejemplo, en sus páginas de sus ministerios establecieran link obligatorio a las páginas del sistema. Esa es una obligación que yo creo que los Estados, una recomendación, cumplirían y si esas páginas cuentan con más recursos, eso haría el sistema mucho más cercano, mucho más presente y esta labor de promoción se haría mucho más poderosa. Y, 30 segundos para terminar, ¿qué cosas, por tanto, creo que serían recomendables? Primero, generar un sistema parecido a un mecanismo nacional. Segundo, vincular el déficit financiero de ciertos países con una violación que ellos estarían haciendo de sus obligaciones de la Convención. Tercero, vincular el concepto de democracia como un concepto de derecho humano y así unirse a la tarea general que cumple la OEA. Y cuarto, digamos, esta colaboración tecnológica. ¿Y qué cosas no hay que hacer? Creo yo. Refundir las relatorías en el fondo en un informe único que diluya e imposibilite que realmente cumplen la tarea que tienen que hacer. O sea, creo que las otras relatorías tienen que avanzar a sobre la que hacen la relatoría de libertad de expresión y no al revés. Jamás permitir que esta discusión se transforme en abrir el estatuto. Creo que eso sería un error tremendo y Chile al menos no está ni va a estar jamás en esa posición. Si hay modificaciones procedimentales se pueden hacer en el reglamento o no en el estatuto. Y tercero y última cosa que vemos que es muy importante no diluir el capítulo cuarto que el capítulo cuarto sea un capítulo justamente que destaque las violaciones más relevantes para eso evidentemente tiene que tener mejoras. Hay críticas que ciertos países han venido acá a reclamar que por ejemplo México debiera estar y otros países no hay un tema de poder digamos pero que eso se clarifique pero que obviamente tenga un fundamento específico que hay países donde hay violaciones más graves. Y por último que no se genere un sistema paralelo en todo este proceso porque eso sería perder más de 50 años de trabajo que ha hecho el sistema y un trabajo que costó mucho. El año 48 la declaración americana precedió la declaración universal sin embargo la primera sentencia de la corte fue a final en los 80. Somos lentos para hacer las cosas entonces partir de cero sería un error trascendental. Muchas gracias señor Bertrán y pasamos la palabra al señor Emilio Álvarez y Casan. Gracias. Les agradezco mucho la oportunidad de encontrarnos así como menciona nuestra comisionada yo tengo tres semanas en mi cargo de los cuales tengo más tiempo fuera que en Washington digamos por el momento y el proceso y eso obedece como comentaba la exposición en la mesa de la decisión de la comisión de acercarnos lo máximo a los países a las organizaciones a los gobiernos a los usuarios del sistema hay sí una decisión tomada en términos de hacer una discusión amplia ahí están los módulos abiertos y celebro mucho que la directora del centro ya nos advirtió que nos va a hacer llegar los comentarios que serán muy bienvenidos ahí les invito así revisarlo en la página de la comisión a revisar los materiales que se han puesto a consulta hay distintos módulos y ustedes podrán informar presentar pero la idea de estos seminarios que son varios la próxima semana hay en Costa Rica ya fue en Colombia vamos a México vamos a ir a Puerto España estamos también trabajando para que se hagan en Perú en Argentina y eventualmente en Brasil y tendremos al final uno en Washington la comisión ha decidido en el periodo de audiencias dedicar dos días específicos como parte de ese ejercicio de manera que hay toda una estrategia que tiene que ver justamente con acercarse con tomar el pulso con tratar de construir los mejores entendimientos en ese proceso y más en el tema de lo que estamos ahora discutiendo me parece que hay que partir de una relación dialéctica entre promoción y defensa porque un buen acto de defensa un acto paradigmático estratégico simbólico es uno de los mejores maneras de promover los derechos humanos cuando hay un caso paradigmático en un país bien en el fuero interno en el ámbito nacional o en las instancias internacionales genera tal debate discusión reflexión e inclusive avance del propio sistema que es una de las mejores maneras de promover los derechos humanos pero también los ejercicios de promoción entendidos como informes como capacitaciones como difusiones generan procesos de construcción de ciudadanía donde los actores sociales aprenden se apropian conocen los instrumentos y de repente en una comuna en una organización una víctima tiene condición para ejercer los derechos de manera que no solo es una noción de que los derechos se tengan sino que los derechos se ejercen y que ese es el gran dilema de nuestras democracias en ese entendido me parece que es vital asumir una de las preguntas que cruza parte de esta reflexión se le pregunta a la comisión se le cuestiona a la comisión que debe entender que se está en democracia y el espejo que se utiliza en ese diálogo es ya no estamos en dictadura luego entonces la comisión tiene que entender que ya no estamos en dictadura entonces la contraparte de esa reflexión es y que se hace en democracia cuando se violan los derechos humanos porque de que se violan se violan no me digan que no no o sea digo ahí está y no es un tema de bondad o maldad de quien esté en el cargo o sea no es que sean hiperperversos o hipermalísimas las que están en función porque en todos nuestros países tienen una serie de problemas de herencias de inercias y de contextos que escapan no sólo de la voluntad de quien gobierna sino hasta de su periodo de gobierno hay problemas de tal magnitud que si uno quisiese resolver sólo la accesibilidad física en nuestras ciudades en edificios públicos eso va a tomar 20 años el acceso a los baños a las banquetas a los edificios al metro si uno dice a ver ya el día de mañana vamos a hacer todos los edificios públicos accesibles no hay recurso que alcance entonces el derecho internacional y los derechos humanos ha medido justamente lo que llama las transformaciones razonables y accesibles en el tiempo entonces nuestras democracias se enfrentan ese dilema y hay un problema sustantivo ahora que hacemos ese diálogo en democracia que es que pasó en los últimos 50 años que pasamos de un concepto proscrito inexistente hasta peligroso y subversivo a un indicador de la gestión de los gobiernos hoy el concepto de derechos humanos es un indicador de gobernabilidad democrática la defensa y la promoción de los derechos humanos es un indicador del desempeño de los gobiernos qué pasó en estos 50 años por supuesto que hay un triunfo ético hay un triunfo político del concepto la batalla el concepto de los derechos humanos ganó la batalla ideológica aunque haya un uso perverso pero ahí está no sólo políticamente correcto sino en una generación de gobernabilidad en la democracia y esa es parte de los dilemas que tienen nuestros gobiernos claro el espejo tiene que ver con lo que nos costó llegar acá los desaparecidos las represiones en el OSAC sí pero en nuestra región fue un ejemplo extraordinario a principios de la década pasada cuando se prenden los focos y se dice a través del PNUD que más de la mitad de los latinoamericanos no les importaría el tipo de gobierno si se garantiza el derecho a la educación el trabajo la salud eso puso en alarma al mundo viniendo de una región que conocía la experiencia de las dictaduras de los golpes de estado de los gobiernos de facto y puso el reflector de que la democracia estaba fallando porque si pusimos un particular interés en la democracia representativa y en los sistemas de elección sí pero toda la otra parte siguió sin resolverse y no sólo me refiero a los temas de inequidad de justicia de pobreza o discriminación sino los problemas mínimos porque hay cosas donde todavía por ejemplo el sistema penitenciario y el sistema de justicia o los fenómenos de discriminación estructural inclusive el fenómeno de desapariciones y hay otros nuevos temas de agenda no nuevos problemas la explotación de niñas y niños la comunidad lesbico-gay la problemática de las comunidades indígenas no son nuevos problemas pero sí son nuevos temas de agenda la problemática de la migración la problemática de la seguridad con enfoque de derechos humanos entonces todos esos fenómenos están poniendo mucha atención déjenme pasarle nada más unas gráficas la siguiente por favor si están o si me dan el controlito aquí están muchas gracias no me voy a detener en esto aquí está quien conforma la comisión afortunadamente tenemos a tres integrantes de la comisión en este seminario ya se ha dicho el mandato sobre todo en nuestros países cuáles son los instrumentos que sustentan la presentación se va a ver así que no se mareen ni se apuren en tomar nota porque voy a ir más o menos rápido a lo que quiero llegar es esto más allá de las funciones que tiene la comisión los informes que ya algunos que son grande instrumento de promoción cuando sale un informe en un país genera tal nivel de agenda que da un horizonte para los próximos 10 años es este el total de denuncias por año el escenario tendencial es que están aumentando las denuncias el número de denuncias que tenemos este año ahorita ya rebasa las del año pasado entonces el escenario tendencial es que hay más denuncias en democracia y esto es un asunto que no asumen los gobiernos ¿por qué? porque la democracia es un régimen que garantiza o busca garantizar derechos y libertades también hay un proceso de apropiación del Conocer del Sistema entonces la tensión con los estados va a ser mayor déjame decirlo así somos víctimas de nuestro éxito porque el escenario tendencial es que hay más denuncias entonces la tensión con el sistema va a ser mayor las peticiones de este año del año pasado tenemos distintos niveles hay clientes frecuentes ya unos platino plus ya tienen así consolidada membresía pero el fenómeno que platicamos de la promoción ha resaltado un fenómeno interesante ¿saben cuál el escenario tendencial que muestra este año quién va a ser cuál va a ser el país con más denuncias va a ser Brasil es la consecuencia no deseada yo tengo esa hipótesis de Belomonte porque muchos actores de Brasil voltearon a él y dijeron ah mira hay una cosa que sirve y que pone límite y que discute entonces por primera vez en cinco años y si no es que en la historia Brasil va a ser el país con más casos de denuncia en el sistema en la comisión entonces tenemos que ver cómo enfrentamos el dilema de la violación de los derechos humanos en democracia y cuál es entonces el papel de un sistema que tiene 50 años para intentar responder en esos términos esa tendencia estos son parte de las peticiones y ya no me voy a quedar más en esto porque si no no nos da el tiempo pero quisiera entonces me parece que tenemos que asumir por una parte sí y hay toda la voluntad de la comisión para así hacerlo de mejorar los temas de orden procesal que si los tiempos que si los mecanismos que si informar a los estados que jugar bajo un término de relación donde no haya sorpresas eso me parece sano, sensato y razonable pero también me parece que debemos acudir a las garantías que construyó el sistema para en un momento particularmente delicado no modificar los fundamentos si se abre la puerta de modificación al estatuto y la convención lo que se está haciendo en una condición cuando el ánimo en algunos estados no es de verdadera fortaleza sino de dinamitar el sistema es poner en riesgo lo construyo 50 años y eso no son los actuales integrantes de la comisión en este país el avance ético en los derechos humanos y en este país y en el continente tiene que ver con muchas vidas con mucha sangre con muchas luchas entonces me parece que no debe ponerse eso en riesgo puedo con mucha claridad también asumir que hoy tenemos que parte de los desafíos que tienen los gobiernos y lo pongo así porque son los que muchas veces dan la cara por el estado por el mandato constitucional es el tema del dilema de la política pública y los derechos humanos y me parece que eso es parte de los factores que eventualmente tenemos que poner el horizonte sí pero con la condición de que no sea en lugar de sino además de la capacidad instalada de la comisión está más que rebasada es más no tenemos ningún abogado por país esa es la realidad de las cosas y si pasa lo que dijo acá el representante del estado hay estados que no dan contribución y que tienen un nivel de exigencia que es el síndrome de la autoprofecía cumplida yo llamo a que el sistema no responde no doy recursos buscan recursos de otro lado ahí ya ven cómo depende es una relación muy perversa la verdad es que en cierto ánimo hay un síndrome bananero en el sistema y perdónenme que lo diga así hay estados que llaman a la responsabilidad pero no ponen los recursos para que este continente se haga cargo de su propio sistema una tercera parte de los recursos de la comisión depende de recursos europeos que se agradece la solidaridad muy sencillo ustedes no quieren que dependamos de otro país de la fundación quién es el primer estado que pone recursos para sustituir los recursos de los daneses quién es el primer estado que le pone recursos y le dice a los noruegos muchas gracias quién es el primer estado que le dice a una fundación organización no señor yo voy a financiar quién es el primer estado que pone recursos para la relatoria de migrantes y podemos hacer un informe de migrantes o hacer otro más como ya se hizo quién es el primer estado en fin es decir lo que no puede ser es una suma resta una suma pierde pierde si se quiere generar las condiciones y las capacidades para que la comisión asuma nuevas responsabilidades como las de política pública podemos diseñar unidad si se quiere que aceleremos las soluciones amistosas que con mucho gusto se puede poner al horizonte generemos una unidad específica con eso porque hoy lo que pasa es que los abogados tienen soluciones amistosas relatorías y además países y encima algunos de ellos tienen que trabajar en la corte es decir y encima lo que propone es que hagan capacitación y bueno si quieren ponemos un estacionamiento a las 2 de la mañana para generar recursos ¿no? o sea entre las 2 y las 6 de la mañana todavía tienen tiempo disponible es decir lo que no puede pasar es que siga pensando el síndrome de inicio el pacto inicial donde Estados Unidos y Canadá se encargaban si no se quiere que Estados Unidos y Canadá se encarguen ¿quién es el estado que asume los recursos para asumir esa responsabilidad? hay países el presupuesto con esto termino el presupuesto de la CIR es el 6% de la OEA hay países que dan 120 mil dólares al año a la OEA eso quiere decir que el presupuesto que le toca son 6 mil 400 dólares al año hay países que dan como aportaciones extraordinarias mil 500 dólares al año un boleto de avión y con eso pretende tener un sistema fortalecido tres ideas si queremos fortalecer lo primero es cumplir sentencias y todas las recomendaciones financiamiento y tercero construyamos nuevos proyectos que nos permitan atender los desafíos de los derechos humanos en democracia muchas gracias muchísimas gracias a los panelistas creo que mientras recibimos las preguntas podemos decir que una suerte de mito de que la comisión no se dedica al monitoreo y promoción puede ser desechado si bien no se ha referido a todos los instrumentos que tiene la comisión y que las aplica para la promoción rápidamente me referiré al sistema de becas programas de pasantías que es la mejor forma de hacer una capacitación práctica para los profesionales de la región los informes temáticos que no solamente hay que considerarlos una vez concluidos sino que todo el proceso de elaboración de los informes temáticos de las diversas relatorías implican consultas consultas que a la vez significan una capacitación también y después la difusión de esos informes las audiencias temáticas que posibilitan a la comisión no solo informarse sino exhibir también en un escenario mediático importante temas que permiten también después a la comisión hacer seguimientos las cartas artículos 41 también que posibilita a la comisión pedir información en cualquier momento a algún estado comparando con el sistema universal hay que decir que el sistema interamericano tiene múltiples instrumentos que hacen que la promoción y monitoreo de los derechos humanos pueda ser más efectiva y eso es reconocido también por las otras regiones las asesorías que presta la comisión a los órganos políticos como la asamblea general la comisión de asuntos jurídicos y políticos los estándares la identificación de estándares por ejemplo los des los manuales las traducciones que debe hacer la comisión al francés al portugués aparte de al inglés y español los archivos históricos muy importantes que se mantienen en la comisión que pueden ser quizás más accesibles habría que ver de qué manera ahora que muchos estados están creando archivos históricos se podrían utilizar los que están en la comisión y las relaciones que mantiene la comisión con los otros organismos como el sistema universal africano europeo asiático nada más como para y los comunicados de prensa para concluir la serie de instrumentos con que cuenta la comisión para estar presente y para estimular ese monitoreo monitoreo que si es bien hecho es también una buena promoción de los derechos un segundito voy a pasar las preguntas señor Beltrán va a estar muy ocupado usted considera si el tema corresponde a Cecilia Medina Emilio Emilio si quieren la respuesta de alguna perdón mientras leen las preguntas yo quería hacer una observación aprovechando acá la cosa más nacional y es también que en todo este proceso creo que es muy importante que Chile como país no caiga en la autocondescendencia aprovechando acá que estamos porque efectivamente también es cierto que se tiende a culpar a algunos países y que es cierto que a lo mejor explícitamente quieren quitarle las garras que tiene o que ha tenido el sistema pero yo creo que al interior del país también es tremendamente importante ser autoexigente saber que nosotros como Estado tampoco muchas veces cumplimos con las medidas que se dictan y en ese sentido me parece que no puede ser y lamento que no esté aquí el representante de Cancillería que le echa de alguna manera la culpa por ejemplo al Congreso es cierto que por supuesto que los procesos legislativos dependen pero hay que tener un espíritu constructivo para que cumplamos todos los países mejor a ver me han preguntado sobre las reservas y las ratificaciones y si no es digamos malo para el sistema que haya muchas reservas y citan a la CEDAO como ejemplo la verdad es que no es que yo esté propiciando las reservas lo que quiero decir que hay un modo de actuar que los Estados serios siguen y ese modo de actuar es hacer reservas cuando saben que van a estar impedidos de cumplir de inmediato porque las obligaciones de la Convención Americana son de cumplimiento inmediato y los Estados serios ratifican reservas pero después levantan las reservas eso es lo que hacen por supuesto que de alguna manera uno podría pensar un tratado de derechos humanos no debería permitirse las reservas pero las reservas y estas ratificaciones hechas sin pensarlo mucho derivan del hecho que cuando se crean un tratado de derechos humanos lo que se quiere es que ratifiquen mucho entonces se quiere hacer accesible a mucho y de ahí que se demore tantos años en adoptarse un tratado piensen en el sistema interamericano empezaron con la idea de hacer un tratado hace muchísimo se demoraron muchos años en hacer un tratado en las Naciones Unidas se demoraron 20 años en hacer el pacto mientras se encontraba un ajuste para que todos los estados pudieran ratificar pero todo esto en el entendido de que se estaban comprometiendo a cumplir y yo me estoy dirigiendo porque ya las reservas no están en la convención americana ya no hay reservas todo mi punto era dirigirme a sostener la falta de cumplimiento de los estados de aquellos que han ratificado porque no hay mucha reserva en la convención americana Felipe no sé si me equivoco no hay mucha reserva no no hay mucha reserva lo que pasa es que no hay reserva porque les da lo mismo hacen reserva no hacen reserva no cumplen igual a eso ese era el punto que yo quería hacer no no es que yo diga ojalá que hagan todos reservas porque eso en este continente ojalá que no haga ninguno reserva porque peor sería si lo hubieran hecho una primera pregunta señala el estado de qué manera apoya a las organizaciones de la sociedad civil como alianza interna con el fin de promover los derechos que finalmente muestre una buena voluntad del estado y fortalecimiento a largo plazo del sistema bueno efectivamente respecto a este punto el estado tiene una tarea pendiente muy importante existen distintos modos de financiamiento de ciertas instituciones pero en la práctica el estado hace una labor todavía deficiente al respecto hoy día por ejemplo con el instituto nacional de derecho humano se han establecido varias tareas colaborativas que creo yo están dando buen resultado pero evidentemente hay una tarea aún importante por cumplir por ejemplo con los centros de investigación de derechos humanos hay mayor vinculación con algunas organizaciones por decirlo de alguna manera más antiguas en Chile que tenían que ver con desapariciones forzadas etcétera pero respecto a algunas ONG más contemporáneas respecto a derechos de no discriminación etcétera la verdad la verdad que el estado tiene un apoyo muy escaso y creo yo que también sería importante generar un mecanismo indirecto porque obviamente el estado también tiene interés en financiar porque opta digamos las cosas que financia podría haber un mecanismo por ejemplo parecido a la ley de donaciones culturales que particulares tuvieran incentivos en aportar a organizaciones de derechos humanos y que eso tuviera ciertas ventajas económicas para ellos y de esa manera el financiamiento no sería directamente del estado y creo que eso también les garantizaría digamos una libertad de acción mayor cuestión que insisto es una tarea pendiente gracias me preguntan es medio un acto de fe porque estoy tratando de entender usted me perdonará estoy tratando de interpretar en relación al número de denuncias no cree usted que una importante razón por la que tenemos en democracia un mayor número de denuncias que en dictadura sea porque actualmente existe menor temor en denunciar y más fe en que el estado actuará o atenderá o algo así la respuesta de la comisión y la corte déjeme decirlo de distintas maneras por supuesto que creo que en un régimen de libertades hay más posibilidad de denunciar pero esa es una regla básica la democracia y que bueno que así sea y si por supuesto el escenario tendencial no solo en la comisión sino en cualquier instancia defensor de derechos humanos o tribunal o del ámbito judicial es que a más libertad más denuncia y eso es un elemento fundamental que hay que aquilatar de la democracia esto se convierte un dilema para los operadores porque dicen porque si yo tengo un compromiso con la democracia entonces me pegan más porque hay una sensación de ingratitud porque si yo luché por los derechos humanos tengo compañeros desaparecidos los derechos humanos son mi causa entonces porque me pegan más y no es que el tema no es personal es un tema de responsabilidad de estado y ahí es donde le cuesta trabajo a los gobiernos una cosa es que hay una política de estado y otra cosa es que no haya responsabilidad de estado entonces lo que se espera de los gobernantes con visión y convicción democrática con vocación democrática es que encabecen la indignación no que encabecen la negación si un gobernante encabeza la negación quiere decir que asume la responsabilidad del estado por lo tanto asume los costos la pregunta es por qué un gobernante con vocación democrática defiende un gorila que en una esquina se emborrachó y en una patrulla atropelló a una persona por qué mete las manos a fuego de un aparato que se formó hace muchos años a mí me pasó en la ciudad de México cuando había un agente en la procuraduría que venía del mundo de derechos humanos y resulta que un grupo de policías judiciales se llevan a un muchacho y lo desaparecen entonces tenemos los datos sin la evidencia para decir que es una desaparición forzada y la reacción de esta gente que venía del movimiento de derechos humanos que estaba en la procuraduría me dice no, no Emilio tú no puedes decir desaparición forzada no somos dictadura pero a ver en un coche oficial una patrulla con uniforme con placa detuvieron a una persona y la llevaron y la desaparecieron no, es que era un delincuente peligrosísimo y estaba en una banda de secuestradores le digo cuantimás todo lo que toca es presentarlo a la justicia porque si no lo que ustedes están haciendo es permitiendo que esos operadores administren venganza o manden un mensaje de corrupción porque el tema era que le estaban extorsionando entonces me dice como contrarrespuesta no Emilio es que te estás equivocando no pedían 120 mil pesos pedían 200 mil ¿te das cuenta? le digo pero por favor ¿saben cuál fue el último argumento que me dio? no, es que no lo hice en horario de trabajo ah, o sea que en su almuerzo es muy productivo o sea, además ¿no? y era una persona que venía del movimiento de derechos humanos de un gobierno de izquierda democrático eso acorde con los estándares se llama desaparición forzada aquí y en China bueno, en China tiene más problemas para verlo pero así dice el dicho pues ¿no? eso es una desaparición forzada eso no quiere decir que el procurador que es un buen hombre levante el teléfono y le diga cabo chocorrol desaparezcame a todos los que le caen mal ¿no? a todos esos líderes sindicales me los hace chorizo eso no quiere decir eso pero si hay una responsabilidad de Estado entonces lo que se esperaría de alguien con vocación democrática es que asuma que encabece la indignación por lo menos el debido proceso y que lo que diga es vamos a investigar y que no se sientan ofendidos porque la comisión o cualquier otra instancia de derechos humanos diga investigue bajo las reglas del debido proceso porque el Estado tiene el monopolio de investigar esa es la regla de la democracia entonces se apuesta que fusione las instituciones de la democracia el problema es que para quienes gobiernan lo ven como un palo y sale el periódico y entonces ven que las instancias de rendición de cuentas se leen como de ajuste de cuentas y eso en la carrera de los funcionarios son malas notas para su futuro político y genera una enorme tensión entonces lo que tenemos que genera una convicción es como un funcionario con convicción democrática con una causa historia en los derechos humanos asume las deficiencias de los aparatos que no las de él no estoy diciendo que sea un troglodín no pero miren en la Ciudad de México hay 80 mil policías cuando tienen ganas de que algo se informe y que se informe pronto se tardan 4 días por cambio de horario por los sistemas por la policía por ejemplo que ya no les vamos a pagar así ahora les vamos a pagar asá tardan 4 días ahora imagínense cuando no tienen ganas de informar entonces el dilema de las democracias es justamente con el peso de la herencia y la inercia los que aprendieron los que hoy son comandantes como aprendieron a hacer policías de donde vienen los que hoy están en el sistema penitenciario esos son los dilemas que tenemos y que yo creo que si tenemos que enfrentar por supuesto yo veo como un buen indicador que haya más denuncias y a eso apostamos a que la gente se apropie los derechos y que las instituciones funcionen secretario ¿cuál es su opinión del sistema de audiencias temáticas para la protección de los derechos humanos de la región? ¿cómo haría para fortalecer aún más? es necesario mire yo fui usuario del sistema y llevé casos y presenté y estuve en audiencias y veo de extraordinaria importancia las audiencias temáticas por ejemplo personas privadas de libertad por ejemplo mujeres por ejemplo el fenómeno de los desaparecidos que actualmente sigue acabamos de estar en Colombia en mi propio en mi propio país en muchas democracias sigue el fenómeno entonces el dilema de las audiencias temáticas para la protección creo que es extraordinariamente importante y yo diría afortunadamente hay una mayor capacidad instalada en las organizaciones de la sociedad civil y yo sugiero que tanto cuanto mejor preparadas mejor hay una serie de redes de organizaciones que piden audiencias y llevan una serie de estudios de testimonios de demostraciones que son de extraordinaria utilidad para las relatorías que son de extraordinaria utilidad para la comisión tanto cuanto más sustentada preparada elaborada tanto más útil para la comisión entonces yo lo celebro y bueno y si la comisión decide así fortalecerlo pues yo lo voy a hacer yo voy a trasladar a la comisión esta solicitud no me toca a mí del todo decidir pero en principio yo lo veo muy bien pues me parece muy pertinente muy necesario yo voy a hacer un resumen digamos de varias preguntas que tienen que ver justamente bueno como es la voluntad del Estado en potenciar el sistema digamos y facilitar la protección de los derechos humanos se condice digamos con por ejemplo temas como digamos la la representación la representación de las manifestaciones de estudiantes y el tema en la Araucanía y vinculado con eso también la pregunta si estas funciones de educación a funcionarios públicos y este compromiso de capacitación no sería bueno que lo realizar el propio Estado en vez de cargar digamos más funciones a la Comisión para ambas cosas creo que una respuesta importante tiene que ver con conectar a lo que estaba hablando Emilio la democracia la democracia evidentemente tiene infinitas ventajas pero un problema práctico que tiene también es que la autoridad se diluye cuando hay una junta militar que son tres personas ellos son el Estado digamos casi personalmente entonces bueno no pueden escabullir responsabilidades diciendo que fue otro poder del Estado que fue otro ministerio que fue otro no sé quién en democracia no es bastante más fácil y tenemos la tendencia a hacer eso digamos aquí es otra autoridad y no tenemos relación y creo que un paso inmenso en la línea de generar accountability digamos y una obligación de respuesta es que haya una unificación de las materias de derecho humano a nivel estatal en Chile no existe en este minuto un órgano claro que uno pueda decir mira este es el órgano responsable de derecho humano si se cae un puente van a ir al ministerio van a ir al ministro de obras públicas oiga como se le cayó el puente digamos si no sé digamos si hay un problema con el dólar van a ir al ministro de hacienda pero cuando hay un tema de derecho humano incluso los periodistas no saben dónde ir y eso evidentemente al Estado le permite escabullir el tema y en ese sentido el proyecto de subsecretaría de derechos humanos que estamos tramitando tiene ese fin que también llena el Estado no sólo hacia adentro hacia un antecoordinador sino que también tenga que dar la cara hacia afuera y creo que eso genera necesariamente una labor de respuesta y una labor de coordinación mayor hoy día evidentemente que hay cuestiones que mejorar en muchos ámbitos y parte importante de eso es que haya una entidad jerárquica que tenga que dar la cara por esos temas y también relacionados justamente las preguntas por el tema subsecretaría de hecho en la implementación inicial de esto que todavía es un proyecto de ley hemos generado bastantes trabajos cooperativos de hecho con la Universidad de Chile por ejemplo y sería ideal también con la Universidad de Ico Portales y otras en cursos digamos donde el instituto estas universidades y el Estado están educando funcionarios públicos y la verdad que como bien decían es una tarea lenta es una tarea de ir generando cultura pero en Chile en casi todos los órganos públicos existen hoy día cursos de derechos humanos existen manuales éticos que incluyen temas de derechos humanos y es un tema cultural y es un tema cultural que se viene de una herencia donde los derechos humanos no eran un tema y es muy reciente esto y se ve en muchas instituciones de hecho si ustedes ven la mentalidad digamos de la gente más joven o más vieja es muy distinta y bueno o ver el proceso natural de que la gente más vieja se va a ir o va a ir jubilando digamos y eso va a generar un cambio o sea veanlo en el Poder Judicial por ejemplo las sentencias de alguna instancia a otras superiores son muy diferentes y tiene que ver con una cuestión que obviamente se puede potenciar pero que también requiere de tiempo Yo quiero agregar algo puesto que soy chilena igual que tú así que tengo me siento con derecho a reclamar solo quería decir que por donde hay que empezar antes que los funcionarios es con los órganos del Estado o sea la persona que habló antes que tú y tú mismo piensan letra se mua o sea el Estado es el gobierno eso no es así no es así por lo tanto la primera cosa que yo sugeriría es que hay que educar a los legisladores hay que educar a los jueces y a los legisladores porque solo de ahí vamos a partir educando a los funcionarios pero o sea de hecho los programas son en no respecto a los legisladores no pero respecto al Poder Judicial se está haciendo una tarea bien importante porque claramente notamos esa diferencia hoy día el 60% de las causas que Chile tiene en este sistema el órgano infractor es el Poder Judicial entonces va a haber que convencerlos no nos hace mucho caso digamos pero si hay acá alguno digamos bueno muchas gracias ¿dónde empieza? ¿a quién elige? ¿cómo es? capacitar a quienes eligen a los legisladores ¿quieres decir algo? terminamos bueno al agradecer a todos los presentes por sus preguntas y a los panelistas por sus exposiciones auguro a Chile y a toda la región de la que hacemos parte este crecimiento en sinergia donde todos identifiquemos a todos los diversos actores que cada vez son más entre ellos siempre olvidamos a cultura que es un importantísimo aporte trabajar la cultura desde un enfoque de derechos como un complemento de todos estos cambios que queremos en nuestras instituciones nuestros países nuestra región y nuestro querido sistema interamericano de derechos humanos quisiera dar la palabra para el cierre al comisionado Felipe González gracias bueno hacía tiempo que no estaba en este podio y se me había olvidado que me quedaba tan bajo pero en fin en breves palabras quisiera agradecer a nombre de las instituciones organizadoras por la participación tanto de los y las panelistas invitados como del público presente creo que ha sido un ejercicio importante y desde luego para la comisión interamericana de derechos humanos el poder tener estos diálogos con personas de experiencia en la materia y que representan a instituciones de la sociedad civil del estado o han trabajado ellas mismas en instituciones internacionales de derechos humanos es muy valioso en este proceso de fortalecimiento del sistema interamericano me parece que un aspecto en el cual se ha planteado consenso en la necesidad de que este proceso resulte uno de fortalecimiento genuino y no de debilitamiento de la comisión interamericana de derechos humanos creo que también ha quedado claro de las disposiciones la necesidad de que la comisión preserve las funciones que desempeña sin perjuicio de que estas puedan ser fortalecidas y asimismo ha quedado en claro me parece la conexión que existe entre las distintas funciones de la comisión en términos tales que no es posible establecer una especie de relación dicotómica un corte radical entre las funciones de protección y de promoción de la comisión sino que estas se encuentran íntimamente ligadas y se retroalimentan también creo que es importante destacar lo que se mencionara en relación con la necesidad de preservar la autonomía de los órganos de derechos humanos del sistema interamericano en este sentido las experiencias previas ya acumuladas por varias décadas demuestran que tanto la comisión como la corte pueden y han fortalecido su trabajo por medio del diálogo con la sociedad civil y con los estados y a través de reformas reglamentarias y de prácticas adicionales que han ido siendo modificadas a lo largo del tiempo han podido fortalecer genuinamente su trabajo en este sentido la comisión como ha anunciado se encuentra en un proceso de consultas que va a conducir tanto a reformas reglamentarias para fortalecer su trabajo como asimismo para anunciar de manera oficial cambios de prácticas que no requieran de reformas reglamentarias y en este sentido nos parece que para preservar esta práctica y que resulte esto en un fortalecimiento genuino del sistema es importante mantener lo que ha sido históricamente estos procesos de reforma en el sentido que son los propios órganos de derechos humanos del sistema interamericano los que los emprenden de allí que nos parezca que no resulta necesario en absoluto un proceso de apertura del estatuto de la comisión el cual en definitiva no dependería de la propia comisión en cuanto al itinerario a seguir por una parte como se ha señalado se encuentra abierto un proceso de consulta sobre los temas debatidos en este seminario y nuevamente invitamos a los participantes a hacer llegar sus puntos de vista al respecto como se ha mencionado también se han realizado y se seguirán realizando seminarios similares a este en diversos países de la región posteriormente la comisión interamericana presentará un documento al consejo permanente de la OEA analizando de manera más extensa lo que lo ha hecho en documentos previos que ya están en el sitio web de la comisión y con mayor detalle el análisis de las recomendaciones que le fueron formuladas enseguida se harán durante el próximo periodo de la comisión a fines del mes de octubre comienzo del mes de noviembre una audiencia con representantes de la sociedad civil y otra audiencia con representantes de los estados sobre el tema de fortalecimiento y esto conducirá en el curso del presente año a la adopción de reformas reglamentarias por parte de la comisión y al anuncio oficial de cambios en prácticas que no requieran de reformas reglamentarias no me queda sino agradecerles y espero que sigamos colaborando juntos en esta iniciativa muchas gracias gracias gracias